Marca, ¿no? Que quieren cerrar el 2 a 0, sea como sea. Pero hoy vamos a pasar a la fase de Vans y Picks. Y vamos a consultarles a ustedes también, tratotado como Chili. ¿Te decantas por el posible 2 a 0? ¿Te decantas? ¿Te mantienes firme en tu 2 a 1? Realmente pensaba que Ravens iba a ganar 2 a 0, pero ya acabamos de ver de que Vivo Kidstar salió con todo. Me sorprende, están piqueando rápido, han cambiado también los Vans. Esta vez soltaron la Brutmoder y pues ni lo dudaron los chicos de Ravens. Probablemente la respuesta sea este Mars, ¿no? Que puedes enviarlo a la línea de la Brutmoder y puedes liar en contra de ella. No sé, me parece a mí que Kidstar simplemente tiene que mantener el mismo juego. Tener el 4 vs 4 y un hard carry que supere en farm al hard carry rival, ¿no? Que tenga un mejor matchup, que yo pensaría que le favorece más a Kidstar porque probablemente Costaval tiene mejor pool de héroes que Dad y también de que Ravens ya viene con la presión de haber perdido el primer juego. Así que van a ir con todo a su confort. Sí, yo creo que también hay escuadros en las otras regiones que se están encontrando en la receta contra la Brut, que es mucha teamfight, ¿no? Mucha teamfight temprana, sabiendo que la Brut va a estar separado de ellos y abusar de esa mecánica, que la Brutmoder no es el mejor héroe de teamfights y es un poco el hueco que deja en el draft, ¿no? Tiene que tener muy buen start para poder tomar esas tier 1, tier 2 relativamente temprana y ejercer mucha presión. Van con el snap, creo que les funciona muy bien, ya que, como hemos dicho, esto limita mucho el poder mágico en forzar que Dad compre una BKB temprana y eso es algo que hace que la escuadra en cierto timing no tenga el daño suficiente para matar a un carry bastante tanky que probablemente Costaval le esté pensando, ¿no? Y bandero un Morphling, bueno, el Pangolier, ¿no? Están preparando un Pango, Vivo Kister, con ese band de Morphling, con el band de Mono, al igual que un Terrolet, ¿no? Está el band de Pango que está bastante peligroso, ¿no? Sí, bien cantado. Además que es un héroe que también lidia muy bien contra las Spiderlings, ¿no? Así que de momento sí están encontrando los héroes para lidiar en contra de la Brutmoder. También que es el confort de 4DR, si bien hay bastantes medios. Me gustaría ver a Pipi, no sé, jugando su Invoker, jugando su Ember Spirit, que son sus seres de confort, que tienen buen matchup en contra del... Yo quiero ver el clock acá, o sea, el clock de cara. Es muy bueno aquí, con un Shadowfin de repente, una Templar inmediatamente de Pipi 16-17. Tienes buen matchup en realidad contra los 3, por así decirlo, ¿no? Creo que... Y ahí bañaron el Terrolet. Les falta... Ok, acaban de... Sí, habían bañado ese Terrolet de Costaville, ¿no? Aún así, tiene un amplio giro pool. Costaville también juega los carry early game. Vamos a ver por cuál van. Me gustaría ver el clock. Van por el Ogro-Ogro-Templar. Puede ser Ogro-Templar, Ogro-Shawfinn, Ogro-Medusa, que es un pick muy antiguo, pero tampoco siento que sea el mejor ahora porque hay un Mars. Tiene que venir el carry de edad ya porque realmente ya te están mostrando el Mars nuevamente, así que es hora de que simplemente piques un carry con Ford que no tenga el peor de los matchups y sin miedo, ¿no? Porque ahora sacrificar a Pipi también no sé si sea lo mejor ahora. Va a depender de quién de los dos tiene el pool de Eres ahorita mismo más amplio. Sí, ya es cuestión de confort aquí, ¿no? Si le dan la Templar, el Shadowfin o hasta la Draw Rang. El ladrón viene un poquito más difícil de defender, ¿no? Pero ya es cuestión del Pug. Uy, no sé, ¿ah? Ese es uno de sus mejores héroes de Pipi, así que te podría decir que en el juego encaja muy bien. No hay tanto catch contra el Pug. El Mars en el midgame, al igual que el Pangolier, son muy difíciles que lo agarren a este héroe. Lo que no me gusta a mí es que, claro, ahora Vivo tiene dos vans de carry, ¿no? Que va a ser, obviamente, la Templar daño físico por el Ogro Mago, básicamente, ¿no? Que es Pug de esto. Me sorprende que hayan sacado el Pug a mí. Como tú dices, encaja muy bien, pero no va con la stat general de daño físico que es la Brut y el Ogro. Pero creo que, como tú dices, es un pick demasiado bueno en las manos de Pipi. Sí, y le da mucho control al Pangolier, que, por cierto, una de las ventajas de este matchup es que el Pangolier llega al Shard y puede romper el Dream Coil, ¿no? Entonces, ahí sí lo incomoda bastante, pero agarrar en un Pug con Blink Dagger, con Witchblade, con Kayan Sands, con el draft que ahorita mismo tiene Vivo Kid Stars, realmente va a ser muy difícil. Y creo que Pipi sí puede ser un dolor de cabeza para ellos. Van con la piedra, ¿ok? Necesitaban un héroe para controlar al Pug. Qué mejor que la piedra, que tienes el Silence, luego puedes conectar el Rolling Boulder y, bueno, el follow-up, ¿no? Bueno, y tienen el inciso con... Uy, Don Kuk, que te corté, perdón. Perdón, por favor, perdón. Uy, se emocionó. Bueno, yo quería consultarles, ya tenemos un punto de vista de ustedes, si es que podríamos tomar también el punto de vista de nuestros casters, ¿no? Para que puedan dar una opinión acerca de lo que pueda vecinarse, porque, pobrecitos. Que no me ponche mucho, por favor. Se ponen nervioso. Se ponen nervioso. Lo están viendo muchas personas, dice. Muy bien, vamos a pasar, en breve, les parece, con nuestros casters para saber su opinión acerca de lo que estamos viendo hasta el momento representado en el draft. Ya tenemos la apertura, obviamente, de este Earth Spirit. Y, bueno, vamos a ir rápidamente con Asatoth y Noiz. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Estamos viendo un draft bien interesante acá. Estamos viendo pura cremita, pura cremita. Ya banearon al panzón. Estamos viendo un Pug cancelado. Este poderosísimo Pug de Pipi va a funcionar. Yo creo, como bien comenta Tao, comentan acá nuestros analistas de primera clase. Pues vamos a ver mucho caos por parte de esta hadita dragón. Pug es el nombre de un personaje en una obra de Shakespeare. Así que, le gusta la jugarreta. Le gusta andar por ahí, entrando, saliendo, matando y burlándose, obviamente, de los kills que consigue. Tenemos al Mars, a la poderosísima Snap. Y me encanta lo que está haciendo vivo. O sea, no necesitan cambiar prácticamente nada. Muy posiblemente, ADR Adriano Machado juega de nueva cuenta el pangolier medio. Esa defusal de verdad hizo una diferencia. Kaolin, el poderosísimo espíritu de la piedra, de la tierra, más bien. Este iría a manos de King R.D. Hasta el momento me encanta. El Terrorblade ya se fue. No puede usar la naga. Costa Viles lo quito copias. Así que está muy bien. Por ahí el Phantom Lancer sigue vivo. Aunque no sé qué tan viable sea en esta situación. Hay mucho control. Muchísimo control hacia un personaje de esos. Por el momento, muy interesante también el van de la Medusa. Otro clásico. ¿Cómo ves, Noiz? ¿Cómo ves lo que estamos acá observando? Medusa es un pick. Obviamente gusta. Costa Vile, ¿no? Pero no sé si terminaba de encajar por completo por parte de la escuadra. Creo que me parecía un pick muy arriesgado realmente. Aunque igual, ¿no? El ritmo de juego lo marca vivo. Kids start tienen en el early, tienen el mid game. Es bastante difícil para Ravens conectar. Especialmente porque la Brut Mother no es un héroe que termina rotando ni que se sume a peleas tempranas. Es decir, el pack es pieza clave, sí, para el éxito por parte de Ravens. Pero la Brut Mother realmente no termina haciendo nada en la Teamfight, al menos durante los primeros 15 minutos. O sea, es un héroe más que sirve para presión. Y creo que Vivo Kidster sí tiene los elementos necesarios para poder lidiar contra la presión. No tienes al Mars, tienes al Snapfire, tienes al Pangolier. Si sumas a un héroe que puede ir por Malstrong o que también limpie las waves de manera muy sencilla, creo que las arañitas literalmente se vuelven oro. Se vuelven literalmente oro para la escuadra de los chicos de Vivo Kidster. Pero bueno, mi estimado Don Cookie, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que visualizas aquí? Veo muchos héroes, pero la pregunta que todos tenemos actualmente es, ¿cuándo va a salir el Clockware? Creo que a lo largo de todas estas, al menos estas fechas, no ha salido el Clockware. Lo han baneado rápido. ¿Estás bien, hermano? Hay videos, sí. ¿Qué tal? Don Cookie. Me hubo un análisis ahí, metido por la pura vida. Ahí me hace análisis y ya me voy, me voy, me voy, me voy. Bueno, está bueno. Bueno, en todo caso, banearon el Chauffin, al final han dejado la Templar y van de la Medusa. Van del Puch, me indica, no sé si van a querer Naga Siren, en realidad es bastante decente ese van de Puch. Usualmente con héroes de Ilu. Uy, Need Your Profit de Dat, que lo han practicado mucho, ¿no? Lo juega bastante en sus Rankings. Sí, también es un héroe que utiliza Costabile, así que también podría ser como que se lo está quitando. La única desventaja es que ahorita mismo Costabile podría piquear Spectre y hay muchísimos más seres que son un dolor de cabeza para el Nature's Profit. Así que se podría decir de que sí, es un last pick un poco arriesgado, pero parece de que Ravens quiere plantear un juego rápido. Un draft con una Brut Model que presione, un Nature's Profit que llega a una Witchblade con BKB según a las peleas. Y un Pipi con una Witchblade que también esté constantemente molestando y molestando a estos héroes que ahorita mismo tiene Kidstars, que no tienen tanto control sobre él. Y va el Jairo Copter. Es un pick mucho más clásico de Costabile y de los equipos brasileros, ¿no? Bueno, creo que eso favorece a Ravens al final, ¿no? Es un carry de BKB que puede ser kiteado con el Sprout y hay que presionarlo bastante. Bueno, creo que, como siempre, sobrevaloran un poco el flag canon contra las criaturas, ¿no? Hemos visto estos dos días que no ha funcionado muy bien, pero redondea muy bien la presión temprana que va a tener vivo Kidstars, ¿no? Lo que sí reconoce es que es un carry que se activa en 15 minutos y como hemos hablado, la respuesta macro contra la Brute es mucha héroe de Teamfight de 5 y buscar la pelea 5 vs 4, así que va a ser muy difícil para Ravens, mi predicción de nuevo a ser para Kidstars. Muy bien, Tau. Igualmente, siento que, bueno, es uno de sus confort de Costabile, así que también le voy a Kidstars. Sí, viendo la primera participación también me decanto por Kidstars, ¿no? Cerrar la serie 2 a 0. Este fue el draft gracias a BetSafe. En breve vamos a pasar a la segunda partida de la última serie del día de hoy. Hemos tenido la primera entre la escuadra de Evil Genesis vs. la escuadra de Infinity, lo cual lograba su serie debut 2 a 0. La segunda serie fue entre la escuadra de Viscos vs. Infamous, en la cual terminó en una serie 2 a 1, en la cual Infamous le quitaba la primera oportunidad y dando la sorpresa. Ahora estamos con una tercera y última serie del día, la segunda fecha del DPC Sudamérica Liga Esports BetSafe, en la cual tenemos una primera apertura de la escuadra de Vivoquistas, con una muy buena participación, demostrando que quieren llevarse, sí o sí, una serie 2 a 0, para poder quitarse ese mal sabor, amargo de boca, podría decirse, con respecto a la primera participación que tuvieron. Bien, vamos a tener en breve el inicio de la partida. Con esto también la emoción que nos van a brindar nuestros casters, como ya lo habían visto, a Asato Dinois y también dar, obviamente, cierto tipo de menciones y también el apoyo que ustedes nos están brindando día a día con estos dos inicios que tenemos en la Liga TPC de Sudamérica. Muy bien, se decantan la victoria 2 a 0 por parte de Chilling, 2 a 0 también por parte de Tado. En breve vamos a conocer de nuestros casters, si es que se mantienen con un 2 a 0, sí. 2 a 0 Asato, 2 a 0 Nois, correcto, 2 a 0. Entonces, panel completo, 2 a 0 a favor de Vivoquistas, quizás viene la sorpresa. Ahora vamos a iniciar el segundo mapa de esta última serie del día, entre las escuadras que estamos viendo en pantalla. Esta partida llega gracias a BetSafe. Regístrate, deposite y recibe un bono de 40 soles en BetSafe, la casa de apuestas de los eSports. Apostamos. Vittel S Gaming, programas exclusivos, noticias, memes y el bajómetro están en VittelGaming.pnl. ¿Qué esperas para unirte a la comunidad gamer hecha para ti? Nuestro, segundo mapa de esta última serie. De las escuadras de Vivoquistas versus Ravens. Adelante, muchachos. Muy bien, muchísimas gracias por el pase. Ahora sí, mi estimado Don Cookie. Muchas gracias al análisis de Chilling y de Tau. De hecho, hablando mucho de lo que venía haciendo el análisis, concuerdo bastante con lo que decía Tau sobre el ritmo de juego que puede terminar plantando Vivoquistas. Creo que Ravens, con esta apuesta temprana de Nature's Prophet, sí intenta cancelar un poquito el mapa, poder seguir presionando estructuras. Es la idea del juego, a través de la Brutmutter, a través de Nature's Prophet, presionar, presionar, presionar. Pero hay muy buena respuesta por parte de Vivoquistas. Te mencionaba que hay como cliriar las waves. El Pango, con su Ashback Call. El Mars, con su lanza, con su coach rebuke. Lo mismo, la Snapfire, con su primera habilidad. El Jairocopter, con el Flak Cannon. Es bastante complicado que Vivoquistas se encuentre en una situación de defensa completa cuando Ravens literalmente provoca mucha presión. Así que yo creo que, de igual forma, no sé, mi estimado Sato, si opinas. Igual creo que Vivoquistas tendría facilidades. No voy a decir que va a ganar la partida, pero tendría bastantes facilidades para al menos llevarse este enfrentamiento. Honestamente, sí se plantean como los favoritos de la serie. Es una realidad después de ver la primera partida. Traen un buen nivel. Me gustó lo de Ravens por ahí para algunos viewers que lo notaron y otros que no. Ya sabe Ravens de ese ward que puso en el lado de Radiant. Se acercaron, la torre los golpeó y cuando la torre te golpea quiere decir que hay rango de visión de un ward. Es una manera de poder más o menos tantear y leer. Eso sí le aplaudo mucho al equipo de Ravens. Ya saben más o menos dónde está. Ahora lo que importa es ver si lo pueden romper. ADR repitiendo plato, jugando con el pangolier en la parte de medio. Me gusta, me gusta lo que estamos viendo acá. Pipi con el puxiño, este personaje de Shakespeare. Veamos cómo le va. Esta no es una puesta en escena. Esto es la DPC de Sudamérica. Gente, bienvenidos sean todos. Qué gusto tenerlos por acá. Gracias por comentar, compartir y reaccionar y por estar aquí presentes en la transmisión oficial de ESB. ESB para los bilingües. Me gusta mucho lo que vemos en la parte de top. Tabito ahí farmeando sin problemas, llevándose un par de trends. Daad haciendo de las suyas. Regresan, regresan los trends a molestar. Específicamente se los mandan al parecer a Kingardy. Lo que sí encuentro facilidades por parte de Ravens es su fase de líneas. Que es bastante incómoda para la escuadra vivo Kidstars. Especialmente la Brutmother. Que abajo puede hacer maravillas. Excepto Costa Val que sí lo puede terminar frenando el Snapfire. Pero de igual manera en la zona superior creo que Daad no se siente para nada incómodo. Está acompañado de un Ogre Maggi que ya sabemos las facilidades que trae el Ereo. Presiona demasiado. Incomoda mucho al rival. Hace demasiado harassment. En ese sentido creo que el Ogre Maggi sigue siendo una constancia de molestia e incomodidad. En este caso para Tabo. Que no le está pasando tan cómodo. A pesar que Daad también es un héroe de rango incluso. Siento que la fase de líneas es bastante cómoda para Ravens. Pero... Y mirad aquí. Ya vemos un poquito de lo mismo. Cara que le termina dando un stun encima a Tabo. No puede hacerle frente aún. Aguanta un montón el Ogre Maggi. Tiene demasiada resistencia. Mucha armadura. Mucho HP también. A pesar de los nerfs que sufrió por cierto en algunos parches pasados. Pero sin mucho preámbulo. Sin mucho problema. Realmente Ravens está sacando una fase de líneas un poquito más cómoda. Un poquito más cómoda de lo normal. Lo que sí es el final de fase de líneas. Es donde Vivo Kid Stars va a terminar sumándose. Unos a otros para así generar más presión encima de Ravens. Las peleas son muy cómodas para Vivo Kid Stars. Mientras que para Ravens cuestan demasiado. Está interesantísimo lo que vemos acá. Tú bien lo mencionas y me gusta mucho. Hablando de. Hablando de. Noise ya tenía acá la primicia. Es una etapa de líneas temprana. Muy efectiva. Muy cómoda honestamente para lo que vendría a ser los cuervitos. Los cuervitos del Perú. Cuidado. En la parte de abajo. Está en peligro este Rubik. Dismar, Dismar, Dismar. Perfecto lo que hace. El cazador termina en este momento cazado. Se nos cae el rey de la jungla. No puede hacer nada. Hay un nuevo rey acá. Se llama Dismar. Mira la play. Gracias producción. ¿Qué tal calidad? Disfrútenlo desde sus casas señores. Repetición instantánea. Y vemos la primera sangre a favor de los cuervos. Mientras tanto en la línea de medio. Pipi poco a poco se empieza a recuperar. Tuvo un inicio difícil. Honestamente difícil. Contra lo que sería este pangolier. Tú ya lo mencionabas también querido Nois. Cómo molesta cara. Es mucha armadura. Es mucho HP el que tiene este personaje. A pesar de ser un héroe de atributo principal de inteligencia. Pareciera más de fuerza. Este ogrito la verdad sí molesta. La etapa de líneas me atrevo a decir es su mejor etapa. Va perdiendo un poco de impacto conforme avanza el juego. Pero siempre el bloodlust es un factor decisivo. Así que por el momento. Etapa de líneas temprana. Me gusta mucho lo que estamos viendo acá. Sin duda, sin duda. Creo que coincido completamente contigo mi estimado. Azatot cara con el Ogre Magi. Pues tiene este destacamiento que la fase de líneas es bastante, bastante incómodo. Fuera de que tiene buen tradeo en cuanto a golpes. Es más que todo el Ignite. El Ignite que te termina tirando. Te va quemando lentamente. Es un slow. De manera progresiva te empieza a hacer daño. Mientras te va haciendo daño te puede golpear. Entonces el harassment se vuelve mucho más extremo por parte de la escuadra Ravens. Y ojito abajo. Costa Valle tiene que retroceder. Te mencionaba la fase de líneas a favor de la escuadra. Los cuervos y dicho y hecho. Están empezando a dominar un poquito más a la escuadra de Vivo Kid Stars. Lo que sí tiene que hacer Vivo Kid Stars al menos en la parte de abajo. Es cliriar la wave lo más rápido posible. Para que no tengan estos problemas de harassment. Para que Costa Valle pueda al menos situarse de manera mucho más sencilla. Vendrá Galleta otra vez o no. Primero el slow. Benjas cuidado. Va a recibir el stun de igual manera. Costa Valle se queda sin maná por cierto. Viene la Galleta de igual manera por parte de King Jaguil encima de los 2-0. Se desmarca. Intenta plantar cara encima del Jairo Copter con el fútbol. Y Benjas, Benjas, Benjas. Dominante, dominante completamente en estos primeros 4, casi 5 minutos de partida. No la pasa nada bien Costa Valle. No la pasa nada bien Vivo Kid Stars. Pero al menos Taviño por ahí ya va a conseguir un poquito más de farm. A diferencia de su contraparte. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina decantando aquí las escuadras. Cuidado con Dismar. El Placano impacta. Dismar, Dismar. Dismar está muerto. Sí. Está completamente muerto con el Humming Missile de Costa Valle. 2-1 en el marcador. Esta vez para Brasil. Excelente lo que acaba de hacer Costa Valle y compañía. El Rey de la Jungla llevándose al menos el kill sobre Rubik. Dismar cara en la parte de top apoyando. Ya vemos que sí es complicado pues lanear. Enfrentarte en la línea contra el Ogrito. Dos cabezas valen más que una. Y al parecer acá el Ogro está haciendo de las suyas. Benjamín. Tú también lo mencionaste queridísimo Noiz. Benjamín. El poderosísimo Benji Price. Hasta el momento intratable. Intentan hacerle algo en la parte de Bot. Y hay una rotación de Dismar en medio como para ver si podían encontrar algo. El nivel 6 de Puck todavía no llega. Va a matar Benjas. Es en serio. Va a matar un 2-1. Se le para en la cara a KJ. Y pues ahí sigue. Ahí sigue Benjamín. Haciendo de las suyas. Trabajando una línea prácticamente perfecta. KingRD. KingRD. Ya lo agarraron. Ya lo agarraron. Se rompe el Dreamcoil. Se rompe el Dreamcoil. Puedes escapar. Quiere girar. No lo puede encontrar. Y adiós Pippi consiguiendo el 2-3 hasta el momento. Una partida mucho más tranquila. Mucho más controlada de parte de Ravens. Sí. Brevemente lo están consiguiendo. Pero recordemos que los niveles 6 por parte de la escuadra vivo. Kid Stars es lo que los termina activando. Es decir. Rolling Thunder. Es decir. Arena of Blood. Mortimer Kisses. Y el Magnetize por parte también de este... De este Earth Spirit. Por cierto. Dat. Ok. Con el Ultimate. Termina matando a Costa. Va en la zona de abajo. Y juega con Dismar. Que también recibe castigo rápidamente. La movilización por parte de la escuadra brasileña. Para matar a Dismar. A ver si lo terminan consiguiendo. Fordiard que activa rápidamente el Rolling Thunder. Adiós. Desaparece Dismar. Quieren ir encima de Benjas. Ya empezó a secar las arañitas. Hace un poquito más de daño. Llega Fordiard otra vez con el impacto. Dat también se termina sumando. Intentará dar la vuelta a Benjas. Al parecer no. Quiere correr. KingRD. Y desaparece de la fase. Y retierra. Llega todo Ravens. Se suma a Pipi de igual manera. La galletita por parte de KingDiago. Le impacta el Stun. No tiene más maná. Se cae. Se cae la abuelita. Se caen dos por parte de Brasil. Y Ravens empieza a cobrar venganza. Quiere ir encima de Costaval. Ahí va Cara. Ahí va Pipi de igual manera. Acompaña a Benjas. Acompaña a Dat. Viene el Drinco. Él acaba de recargar. Fordiard que quería proteger a su compañero. Pero es muy tarde. Costaval también cede ante el poderoso Pipi con su pack. Y es la triple baja a favor del midlaner de Ravens. Y ya se había muerto Costaval a manos de Daad. Como lo habías mencionado. Le golpea el ultimate al final y lo mata. Baja de nuevo. Y al bajar lo vuelven a agarrar y lo vuelven a matar. Eso ya es una situación donde de verdad, de verdad te ves afectado. Como posición número uno de tu equipo. La primera posición en prioridad de Farm. Sigue la pelea. ¿Quién quiere reventar? Dismar, Dismar, Dismar. En peligro. Se lo llevan. Pero ya consiguieron la torre. Se la lleva Daad. Me gusta lo que vemos aquí. 4DR. Al menos encuentra Alguito. Y mientras tanto Pipi con una runa de doble daño. Si mis ojos no me... No, no es cierto. Es una clarita. Ya estoy loco. Ahí está. Ahí está la runa de doble daño. Gracias, Dota. Al menos me salvó ahí un poquito. ¿Qué estamos viendo? KingRD. Haciendo lo que puede. Y Costaval pues llorando sangre. Honestamente está llorando sangre por los ojos. El chico no tiene prácticamente nada. Está trabajando ahí con Taba de Palo. Y ya buscando tal vez el Maelstrom. Buscando tal vez el Cetro. Pero definitivamente no es un Dota cómodo. A pesar de que tiene 3 puntos en el Flag Cannon. Tampoco es una habilidad que se le compara al Great Clip de Sven. Tampoco es un Tidebringer del Kunka. Tarda un poquito el cooldown. Tampoco farmeas tan rápido. Sobre todo con falta de ítems. A puro daño base no vas a llegar muy lejos. Pero es al menos el proceso de Costaval de poder encontrar algo por ahí. Hermosísimos los wards que ha puesto cara. Por Dios. Qué buenos wards. Muy agresivos. Muy buenos. Encuentran al Ogro. Ese Ogro muy confiado. Ok. Está bien que aguante. Está bien que esté medio chonchito ese Ogro. Pero tampoco para tanto. Van a encontrar inmediatamente acá a ADR. Mira lo que le están haciendo al Puck. Lo silencian. Lo silencian. Se nos muere el Pangolier. Perfecta la DD. Sigue la pelea. Sigue la pelea. Encuentran a Tavo. Mira cómo pega. Mira cómo pega. Duele esta Hada Dragón. Mil años tiene de vida. Y apenas está en estado larval. Le falta mucho por vivir a esta criatura. Tenemos a King R.D. intentando farmear en la parte de medio. Pero lo de Ravens se empieza a sentir y se empieza a ver sólido. Ahí andan diciéndolos de producción que les recuerda cierta leyenda. Cierta criatura mítica del Perú. ¿Cómo se llama querido Nois? Puck de la Beba. El Pú. Acuérdate que ese no lleva seca. El Pú de la Beba. Nos recuerda un poco esas épocas bellas. ¿Fuiste a la chocolatada? No. ¿Cómo no fuiste? Ese era el evento, mano. El evento. Me la perdí. Me la perdí y no sé si decirlo con gusto. Pero bueno. 9 a 5 en el marcador. 3K de diferencia a favor de la escuadra de Ravens. Que van generando bastante, bastante presión. Van, ya vamos minuto 10. Tienen 3.000 de ventaja. Creo que es bastante bueno para la escuadra de Ravens. Pero más que todo siento que están aprovechando lo bien que les fue en la fase de líneas. Cuidado que Pipi se ablanza esta vez encima de King Jungle. Llega Benjas. Y con las arañitas nada más. No le cuesta nada. Y siguen buscando. Quieren acechar a Tavo. A ver si puede dar la vuelta con el God's Rebuk. Se encarga de las arañitas. Y lo mismo. La lanza. Interesante. La orientación de Tavo. 4 puntos en God's Rebuk. Simplemente para frenar. Frenar al menos a Benjas en esa cuestión de push. Mientras tanto, Dat regocijado de energía. Regocijado por lo que está haciendo su escuadra. Ya tiene Maidas. Empieza a trabajar ahora sí en su Malmstrom. Luego BKB. Así que apunta bastante bien con la Maidas creciendo a sobremanera. Mientras que Costa Bile va a ir directamente por una Crystalis para así transicionar de mejor manera en la jungla. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta partida porque Ravens sigue la delantera brevemente. Pero ojito que si Vivo Kid Stars va llegando sus timings también, aún pueden responder. Queremos saber su opinión, señores, en todas las plataformas. YouTube, Facebook, Trovo. Por ahí me falta Twitch. Queremos saber su opinión. Marquen uno si gana Ravens. Cuidado. Cuidado con Benjas corriendo. Marquen dos si se la lleva KD Stars. Y marquen tres si de plano ya no saben ni qué es lo que estamos diciendo acá. Pipi está con el Smoke. ¿Qué quiere encontrar? ¿Qué quiere ver? Está buscando algo por ahí. Un support si lo revienta. Honestamente, sí está en la capacidad con esa Witchblade. Tremendamente temprana. Excelente itemización la que estamos viendo. Hablábamos del posible kill sobre la cara de un support. Dicho y hecho, ya se fue. Escopeta que le roba a la abuela. Ay, 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 grosería. Ya lo que vemos acá también. King R.D. ¿Cómo se mete? ¡Oy, oy, oy! Van por Daad. Creo que sí se cae. Creo que sí se cae. Ya tiene el misil en la cara. Un par de golpes. El God's Rebuke. Tabo no por nada. Es el dios de la guerra. Adiós. Mars se lo lleva. Marte para los romanos. Ares para los griegos. Y la araña. Esa le dicen igual en cualquier parte del mundo. No le importa nada. Comiéndose la estructura en la parte de medio. Bueno, Reymans está ejecutando su plan de juego en estas instancias. A pesar de la caída de Daad, el resto de los compañeros por parte del Nature's Prophet realmente están generando muchos problemas en las otras líneas. Y ojito con esta acción. Rápidamente Pippi con el Dream Call para retener a Costa Val. Se suma rápidamente al resto del squad. Reymans. A ver si da la vuelta. Tabo. Perfecto. Costa Val. Aguanta, aguanta, aguanta. No, se termina cayendo. Y ahora también asesina la cara. Pero Kingard D. Muy tocado. Llega Daad. Termina encerrando a uno. Cae el Earth Spirit. Quieren matar a Tabo. El Body Block llegará. Me parece que sí. Con la Wage Blay le están haciendo demasiado daño. Tabo también. Perecen el campo de batalla. Los chicos de Reymans. Se van movilizando de manera mucho más agresiva. Aprovechando este Early Mid Game que tienen de manera muy poderosa. Está aprovechando el final de fase de líneas que le salió excelente. Y ahora aquí vivo Kidstar. Se está encontrando muchas complicaciones, estimado Azatom. Tremendo, tremendo lo que vimos acá. Muy buena jugada de parte de toda la escuadra de los cuervitos. Maravilloso la rotación acá también de Daad. Ya termina su Malstrom. Recordemos que ya tiene Midas. Empieza a pegar. Empieza a doler. Hablando acá de medios. Está el Poo de la Beba. No, este es de Pipi. Está ADR con su pangolier que ganó la primera partida. Tremendo. O sea, tremendo lo que está haciendo la participación. Aquí en los kills y assists le han dado 1.300 más de oro a Pipi que a ADR. Ahí sí se nota la diferencia. Y es que ya va en Godlike. Ya es Dios. Al menos en la partida de Dota que estamos viendo en estos momentos. ADR querrán un smoke. No estoy 100% seguro. Se están juntando por ahí al menos tres. Es una situación incómoda porque ya perdieron. Ay, ay, ay. Ya perdieron la torre. No va a poder llegar el apoyo. Pipi, peligro. Los escupitajos. Besitos, más bien dicho, de Mortimer. Se van a comer. Se van a comer al final a cara. Pero sobrevive Pipi. Nada mal. Nada mal. Al menos acá respondiendo un poquito a la situación. 8-14. 8K es la diferencia de oro. Ravens tiene el control. Lo de Benjas también es tremendo. A punto de terminar la pipa. Un ítem valiosísimo para poder seguir peleando. Ok, encuentran a King Jungle de igual manera. Y bueno, la escuadra de Ravens empieza a devorar territorio ajeno. Especialmente por los movimientos de Benjas y Pipi. Que realmente le están dando mucha soltura a la escuadra de los cuervos. Mientras que Vivo Kidstars no encuentra ninguna oportunidad de generar espacios realmente. Están trabajando nada más en Costa Vile en que pueda llegar a sus ítems. Ya tiene la Crystallis. Está trabajando en su Aghanim Scepter. Pero mientras tanto Ravens sin descanso. Nuevamente otro Smoke. Esta vez encima de Cara y del pack de Pipi. Que está brillando en el campo de batalla. Igual lo van a encontrar a Costa Vile. Ahí está Cara. Se lanza con todo. Se lanza con todo. Pipi de igual manera. Tiene Double Damage me parece. Termina llegando. Dad está muerto. Está muerto. Está muerto. Déjate llevar papito lindo. Adiós Costa Vile. Termina cayendo. Y ahora sí. Beyond Godlight para Pipi. Que está endemoniadísimo en esta partida. Mientras tanto el señor Benjas por la parte inferior. Que continúa con la presión. Forzando así. Que alguno de los miembros de Vivo Kidstars tenga que estar abajo cuidando. Resguardando la estructura. Y cuidado que van a ir hacia Breaking Jungle. Fuerza el Snapfire nada más. Las dos habilidades. Y ahora sí lo termina encontrando con la arena. Regresemos al vivo. Porque lo están matando a Benjas. Y ahí está. Sí, sí, sí. Pero fuerzan todas las habilidades para matar a Benjas. Y mira cómo aguanta. Al final de cuentas. La Snapfire se encarga de él junto a 4DR. Viene el Rolling Thunder robado a manos de Dismar. Buen Puck. Buen Drinkel por parte del pack. Quieren ir encima de Kingard. ¡Y! ¡Ay, ay, ay! El Smog lo termina protegiendo del último golpe. Y Dismar no encuentra ninguna chance de poder conectar a ese Rolling Thunder. El cubito termina siendo desecho. Y Dismar cae ante Costa Vile. Pero Pipi. Pipi nuevamente. El demonio hecho carne. El demonio llamado Pipi asesina. Kingard D. ¿Cuánto va ya? ¿Cuánto va ya este pack? Que no sabemos la racha. Pero es enorme. Debe ir más de 10 kills. 11-0. 11-0. 3. Dios santo. Beyond Godlike. Está en Beyond Godlike. Sí. Y no va a perder esa racha. De perderla. ¡Ay, ay, ay, ay! El oro que va a soltar, ¿eh? 15 minutos. Daga y Witchblade. 15 minutos. Daga y Witchblade. Ya vamos en el 16. Pero desde los 15-05 encontró los dos ítems. Por ahí le llegó al 15-15. No estoy seguro porque apenas venía en el burrito. Pero ya para estas alturas Pipi está comodísimo. Lo que quiera armar le va a venir bien. Tenemos un smoke de 3 de parte de los cuervos. Taviño. Taviño ya se reveló. Ya han mostrado dos jugadores su posicionamiento. Hay cuatro. Hay cuatro. No hay guard. Para ninguno de los dos equipos hay guarda ahí. Tavo puso... Más bien no Tavo. Sino el equipo de KD puso un guard muy interesante. Ahí no en la jungla. Sino abajito. Abajito. Como para que no se los puedan de guardear. Pero también la visión no es la misma. Cuidado con cara. La patada. Lo agarran. Ok. Cadenita de stunts. Hermoso lo que vemos. Quieren reventar social Rubik. Besitos. 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 Besitos de Mortimer. Se nos va. Sigue sobreviviendo. Impresionante la pipa de Benjas. Ahora aquí van a reventar. Pipi. Beyond Godlike. Perfecto lo que vemos. Ya se fue la piedra. Kaolin. Benjas. Todavía siguen peleando. Mira cómo hieren la cara del pango. Quiere escapar. Quiere escapar. Lo va a conseguir. Son tres. Muy rápido. Los caídos de parte de KD Stars. Y posiblemente cuatro. Pipi. Por Dios. Está muerto. Está muerto. No te lo creo. Triple kill de Pipi. ¿Qué pasa aquí? 14-0-3. Por algo es un prohibido. Lo mencionaba Tavo. Por algo es el prohibido de Pipi el pack. Yo creo que va a ser la siguiente. La siguiente sin duda. Sin duda va a ser un respect ban este pack de Pipi. Fuera de serie. Completamente fuera de serie. Es el único que está brillando aquí en el campo de batalla. Merecido MVP desde ya. Desde ya. Si no se lo dan. Yo creo que hay que quejarnos. Porque está haciendo todo a favor de Ravens. Está haciendo que Ravens tenga su altura. Tenga comodidad. Que tenga 13.000 de oro de ventaja en el minuto 18. Es demasiado. Esto es aplastante por parte de la escuadra de Ravens. Totalmente de acuerdo contigo querido Nois. La verdad ya es una situación donde Costabile apenas quiere acabar sus ítems de farmeo. El Gyrocopter lo han intentado ya varias veces. Y no es que le tenga un hate al héroe ni nada. Me parece muy interesante la propuesta del Gyro. Ha tenido buenos juegos. Ha sido partícipe en distintos internacionales. Pero en este momento. En este momento. No lo veo tan dentro del meta como en otras ocasiones. Tal vez es mi propia perspectiva. Nada más. No se está juzgando ni al jugador ni a la elección de héroe. Pero ya sería la segunda partida que pierde el día de hoy Gyrocopter. Intentando una itemización similar. Le cuesta. Le cuesta definitivamente activarse. Ponerse online. ¿Todavía hay posibilidad? Claro que sí. Es un héroe que escala. Que escala. Y el late game es su tiempo favorito. Pero no creo que Ravens honestamente te permitan llegar a un late game. Por ahí 10, 15 minutos le pongo al juego exagerando. Y tiene todo para reventar acá la escuadra del Cuervo. Adiós. Adiós a ADR. A dormirse. Ha dicho. Pipi comiéndose a la gente. Va hasta el momento como que será. 13-0. Una cosa ya impresionante. Sí, sí, sí. A ver ese dibujante en el mapa que se calme también por favor. Que va haciendo muchas líneas. Pero bueno. Vamos a ver cómo termina evolucionando la escuadra de Vivo Kid Stars. Que la verdad. No sé si puedan dar la vuelta. Creo que la diferencia de oro para este minuto es demasiado. Yo sinceramente creo que es mucha. Obviamente. La mayor cantidad de oro está enfocada en DAT. Hay que reconocerlo. Y si cae DAT. Realmente se quedan sin daño los chicos de la escuadra Ravens. Pero. Siento que DAT ya está en una zona de confort bastante clara. No sé si lo terminen atrapando. Creo que aún no trae la BKB. Me parece que completó Gleibnir. Y ahora pues. Creo que con eso va a bastar sinceramente. No se va a colocar detrás. No es necesario que se comprometa. Por ahí. Fuerza. El Rolling Thunder de el señor Fordyar. Simplemente con la Gleibnir. Y obviamente ya veíamos en pantallas que se hicieron con la inmortalidad. Que por cierto. Va en manos de Pipi. Para que no pierda esa racha sabrosa que trae ahí entre sus manos. Y a ver. A ver qué puede hacer. Dismarque termina robando el God's Rebuke. En todo caso. Tavo podría terminar iniciando. Le faltan ítems. Cuidado. Ahí está la arena. Rápidamente la lanza. De igual forma. Pipi se lanza las backlands. Pipi se lanza las backlands. Porque no le importa absolutamente nada. Pero Tavo. Junto a King Jaguar. Se encargan de Dismar. Al menos es una kill a favor del escuadra vivo. Kid Stars. Cuidado. King Jaguar va a matar rápidamente a Pipi. Pero tenía la primera vida. Nada más. Quedan ir encima de King Ardil. Lo termina asesinando DAT. Pipi quiere seguir buscando. Fordyar. Fordyar. Escondido entre los árboles. Lo va a ver cara. Me parece sí. Pipi le deja el golpecito. Le dice adiós. No, 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 no. Aguanta King Jaguar. Aguanta King Jaguar con 80 de HP. Pero Ravens. 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 Los cuervos le van quitando los ojos a los chicos de vivo. Kid Stars. Al menos en esta segunda partida hace todo. Sí. Tienen el realzo lógico acá. Fíjate todo lo que hay entre arañas y plantas. No sé qué. Son como cactus. Difícil poder defender. Le estiraron la estructura rapidísimo. Fue un inmortal que al final cae de manera veloz y efectiva por parte de KD Stars. Pero de todas formas una partida, no partida, disculpen, una jugada que es totalmente a favor de los cuervos. Está bueno lo que vemos. 11-24 el marcador. 16K es la diferencia de oro en estos momentos para los cuervitos en contra de Brasil. Y tenemos un smoke de 4. Se dan cuenta, creo, Noiz, de lo complicado que está. De hecho, si pierden este smoke y una pelea más, yo creo que mandan el GG, honestamente. Probablemente, ¿no? Los wards que están poniendo cara, eh. Ojo que esos wards que están poniendo cara son muy precisos. Habían varios en la zona de arriba. Simplemente en la línea, en la línea nada más para detenerlo. Terminan agarrando a Dat. A ver, a ver, a ver si tiene glacia suficiente. Tiene BKB. Tiene BKB. Planta 2. Planta 2 con la Glamion. Va a morir Kostabal. Por supuesto que sí. Entra Pipi. Asesina 2. Van a matar uno más. Era King Jungle. El cuarto ya tiene nombre. ¿Dónde está? Está corriendo. Está corriendo. Era nada más el pangolier. Mientras que Kingardy también se tira para atrás. A ver si lo pueden atrapar de momento. No lo creo. Pero Ravens consigue a 3. Consigue 3 bajas a su favor. Y lo que aguantaba a Dat ya tiene BKB. Es imposible. Es imposible en esta instancia de juego matar a Dat. Está muy, muy farmeado. Y creo que venimos viendo un Ravens muy poderoso. Y probablemente ya estaríamos hablando de la victoria por parte de los chicos de Dyer. Es lo que parece. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen? Gracias por estar acá. Gracias por estar compartiendo, comentando. Y aquí sobre todo se les agradece su presencia, señores. Bienvenidos sean al canal oficial de la DPC Sudamérica. Esto es TOTA 2 en su máxima expresión. Tenemos 11.27 el marcador en 23 minutos de partida. Creo que ya empiezan a darse cuenta de la situación. Ahí si producción nos pudiera hacer el favor de ver esa probabilidad de victoria. Ay, ay, ay. ¿Para qué pregunto, verdad? ¿Para qué les pido? Gracias, gracias. Pero quiten lo que me duele en los ojitos. Nomás ya es la realidad. Es lo que se veía venir, no necesariamente desde el draft, pero desde que vimos cómo Pipi escaló de manera excepcional. Un fenómeno. Es por eso que es su prohibido. Ya lo decía Tao desde el draft, ya lo decía Tao desde el análisis. No hay que dejarle el pack a Pipi y con mucha confianza lo termina haciendo. Cuidado, van a ir encima de Tao. Plantó la arena, pero me parece que ya está completamente en ceros apretos. Tavo, Tavo aún aguanta, resiste. Cuidado, Costa Val. Llega por diar de igual manera. Termina matando a Tao. Finalmente, mira el daño. Mira el daño por parte de Da. No te lo creo. Hacen 100 en a 3. El cuarto tiene nombre. El quinto de igual manera. Son toda la escuadra de Vivo Kid Stars. Hecho cadáveres en el suelo. Ravens cobra finalmente la victoria de este juego. Y con eso tenemos empate en el marcador. Y nos iríamos a un tercer match. Nice, nice, nice. Tres juegos. Nos vamos para cerrar con broche de oro lo que sería esta velada, esta jornada, porque no empezó en la noche. Empezó desde la mañana. Tremendo, tremendo todo el trabajo acá del equipo de producción, de los talentos. Qué placer, qué gusto formar parte de esta gran fiesta que se llama el DPC de Sudamérica. Estamos viendo ya Vivo Kid Stars batallando 23, 24 minutos. Vamos a darles, para que no sea tan feo, 24 minutos y tuvieron que cantar el GG. Por ahí me confirmará producción o alguno de los talentos que tenga el dato, pero creo que es la partida más rápida hasta el momento de las dos fechas. Esto yo no he visto una más rápida, pero no las he visto todas. Sí, la verdad que puede ser. Realmente tampoco tengo la data, pero ya nos confirmarán los genios de producción. Y si no lo inventamos, no hay problema. Sí, sí, sí. Pero bueno, uno a uno en el marcador, muchachos. Empata Ravens, sale con todo. Yo creo que Pac no va a pasar la siguiente ronda de Vans, sinceramente, para el tercer match. Creo que aquí hay un respect Vans fijo, fijo encima de Pipi. Y creo que la estrategia fue bastante clara por parte de Ravens. Sin embargo, a pesar que Vivo Kistars tenía grandes chances de poder retomar la partida a través del draft que traían, Ravens ejecutó de una manera excepcional. Ejecutó muy bien la estrategia que traían detrás.